Muy buenos días Rosa, muy buenos días a toda la audiencia. Sí, mira, han pasado varias cosas durante el fin de semana, principalmente la semana pasada lo que sucedió con el Código Penal. Y yo quería simplemente llamar a la reflexión, porque más de lo que hemos discutido acerca del procedimiento legislativo y las cuestiones propias del Código Penal, como los dos tipos penales, aquellos que iban dirigidos a la corrupción, aquellos que también iban dirigidos a mejorar las formas de interrupción en el delito, o sea, todas las cosas buenas, beneficiosas que tenía el proyecto del Código Penal. Más de eso, yo creo que ya llegamos a un punto en donde tenemos que reflexionar cuál es la función del derecho penal en una sociedad y qué se espera de un Código Penal en una sociedad. Tenemos el problema de que no entendemos que el derecho penal, y principalmente su pieza estrella, que es el Código Penal, no es el lugar, no es el instrumento para modelar la sociedad a la que aspiramos. De hecho, el funcionamiento de una sociedad en relación al derecho penal es retrasado y tarde. Fíjate que el instrumento penal se activa una vez hay una víctima, por explicarlo con un ejemplo que hemos dicho en otras ocasiones. Para que el derecho penal actúe, yo necesito que la víctima de violencia de género sea lesionada, que muera, que le hayan dado un golpe. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos al momento de la discusión legislativa. Hay algunas personas que piensan que en el Código Penal se puede estructurar una forma, un determinado modelo de familia, o determinar la orientación sexual de algunas personas, o incluir los correctivos educacionales de los padres hacia los niños. Y eso no es correcto. Y lo explico con un ejemplo, Rosa. Si mañana una norma penal dijera que todo el que no vaya a misa a las 5 de la mañana será castigado con 5 años de prisión, la norma no tendría vida en nuestra sociedad. Primero, esa norma sería inconstitucional porque afecta la libertad religiosa. Es decir, nuestra Constitución protege que cada quien celebre la religión de su gusto libremente, pero no que el Código Penal imponga una religión específica. Lo mismo sucede con los ejemplos que he citado anteriormente. En el Código Penal no va el modelo de familia de la sociedad dominicana. El Código Penal no puede establecer discriminaciones que la propia Constitución prohíbe. El Código Penal no puede decir, por una parte, que castiga los golpes y las heridas, y por otra parte, que los padres pueden implementar correctivos de esta naturaleza sobre sus hijos. Ese es uno de los grandes problemas. También hay que tener otra cosa. El Código Penal es un instrumento de consenso. No todas las partes van a quedar plenamente complacidas. Es imposible en una democracia. Lo más importante en cuanto a la discusión del Código Penal, en cuanto a la reflexión que yo invito, es entender que no vamos a poder estar de acuerdo en todos los puntos, pero que además, para que exista democracia, para que exista discusión legislativa, el legislador tiene que estar en posición de entender al otro y de buscar los puntos medios, porque si no, el Código jamás va a pasar. Ya es un asunto que trasciende lo jurídico, y yo diría que invita a la reflexión personal a decir, hay que ceder en algunas cosas, y además, a tener muy presente qué hace un Código Penal en una sociedad y qué no hace, cuáles son los poderes que tiene el Código Penal. El Código Penal es la última de las políticas públicas a las cuales puede recurrir el Estado. La última. El derecho penal siempre llega tarde. Esa es su naturaleza. Es un mecanismo reactivo, sobre todo. Bueno, y el tema del presidente Danilo Medina, que es nuevamente mencionado en la acusación formal del expediente antipulpo, quisiéramos saber, Eduardo, si, como se le menciona, pudiera tener implicaciones judiciales, y qué procede, si el Ministerio Público ya era hacer mención de él, debe de solicitar su presencia, o, al revés, que sea Danilo Medina que se ponga a disposición de la justicia. Es un camino, realmente es un camino de dos vías. Te doy primero la respuesta puramente técnica. Fíjate, una vez se hace una denuncia en contra de una persona, no solamente de cualquier presidente, o una vez el Ministerio Público dice que tiene interés en una persona determinada, a esa persona se le habilitan todos los derechos del imputado reconocido en el Código Procesal Penal, y además todos los derechos que parten del artículo 105 en adelante del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son estos derechos? Si alguien pone una denuncia en mi contra, o si el órgano persecutor dice que tiene interés en contra mía, yo tengo todo el derecho de solicitarle al órgano persecutor que me informe acerca de la investigación que lleva en mi contra y que además me permita aclarar cualquier punto o cualquier duda o aportar cualquier prueba que pueda fortalecer su investigación. Por lo siguiente, Rosa, también hay que recordar que por mandato del Código Procesal Penal, y por mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público, durante la fase de investigación el rol que debe de jugar el Ministerio Público es un rol objetivo, es un rol alejado de parcialidades. Por lo tanto, esa objetividad lo obliga a que tenga una posición abierta a que la persona que se encuentra bajo investigación o que está siendo mencionada en algún expediente primero se informe y segundo pueda aportar pruebas en su defensa. Es decir, tanto lo puede hacer proactivamente el expresidente Medina como también lo puede hacer la Procuraduría Especializada en Persecución de la Constitución. Eduardo, brevemente, por lo que explica, pudiéramos entender que los que votan a favor o en contra del nuevo Código Penal no entendieron o no entienden exactamente la explicación técnica que diste. Mire, mire qué es lo que sucede. Yo he tenido la oportunidad de participar durante los últimos 6, 7 años desde que llegué de mis estudios de maestría en lo que ha sido la discusión del Código Penal. Yo sé que esa discusión inició muchísimo antes, inclusive de yo ser abogado. Es decir, se han discutido 4 o 5 proyectos distintos en los últimos 20 años. Ya simplemente no es una cuestión de cuáles son las bondades técnicas del Código. Ya es una cuestión de que los legisladores asuman una posición reflexiva y digan, este Código tiene muchas cosas que la sociedad dominicana necesita. Mire, y yo le menciono algunos casos en donde las cosas quedaron más o menos en el aire. Le dio un mal sabor a la sociedad dominicana. El caso de la niña Emery Peguero. Algunos de los casos de corrupción. Algunos de los casos de persecuciones financieras. Algunos casos de violencia de género. Es decir, el Código no va orientado a resolver esos puntos que en esta oportunidad lo frenaron. Es decir, cuando un Código intenta regular una forma de familia en una sociedad, hemos perdido el norte. Cuando un Código intenta regular los correctivos que una familia o que un padre va a tener con sus hijos en la casa, hemos perdido el norte. Es decir, ya estamos discutiendo cosas que no son propias del derecho penal. Por lo tanto, personas, inclusive con muchísimo conocimiento, con muchísima experiencia en temas del Código Penal, han asesorado a nuestros legisladores. Ya la discusión pasó de ser técnica a ser una discusión de cuestiones puramente ideológicas. O de cuestiones que no tienen nada que ver. O de pasiones. Eduardo, 20 segundos, porque tenemos que irnos. Vamos a hablar de eso también en nuestra entrevista central en el día de hoy, de ese proyecto de Código Penal. Pregunta que HTV3 o plantea en nuestro chat en vivo en YouTube, que Danilo tiene inmunidad, o sea, con referencia, si puede ser al lado o no, por el Ministerio Público, para que rinda cuentas. Y Jason Mena dice que él pudiera salir del país en los próximos días. En cuanto a lo de la inmunidad, debo decirte que te daré una respuesta, pero no con un total de certeza. Eso por el tema del parlacén. Creo que la persona que pregunta se refiere a la inmunidad del parlacén. Si el pueblo sí, creo que esa inmunidad lo que ocurre es la parte de ser procesado. Ahora, la parte en la que él proactivamente dice, me estás investigando, yo quiero responderte, yo quiero aportar pruebas, yo quiero decirte que la investigación que tú tienes en mi contra, yo sea procesable o no lo sea, no tiene sentido, me parece que la inmunidad no lo cubre. La otra vertiente también es posible. La parte en la que él lo llama para que sea testigo, para que facilite alguna prueba, para que de su parecer, en cuanto a un caso que según el Ministerio Público le rosa, me parece que no está cubierta por la inmunidad, pero te repito, desconozco la reglamentación exacta en cuanto a qué cubre la inmunidad del parlacén. Gracias Eduardo Núñez, nuestro experto legal, por estar con nosotros como cada lunes aquí en El Despertador.